Que celoso salió tu ganas Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tu Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Paladitas de amor al oído Sin embargo no creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fui moldó más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Celos tontos sin seguridad Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Y si no le demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alenta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante